Muy buenas a todos de nuevo con Sombras de Guerra Llevo ya un timpecillo sin jugarlo aunque hayáis estado viendo capítulos continuos He estado calentando aquí un poquito las manos, recordando controles Y vamos a acabar ya con esto porque... Nos quedan pocas misiones, pocas misiones, vamos a ello Ejército de muertos En un último esfuerzo los acólitos de Zog intentan resucitar al Negromant Y un ejército de no muertos con los caídos en el asedio de Mina Sicil Detenerlos de una vez por todas Bueno, recordemos que a este tío pues le dimos una pequeña paliza Ya se lo merecía desde hace tiempo Esto es así, es lo que hay Y han intentado revivirlo ya un par de veces Y esta va a ser otra de ellas en las que por supuesto van a fracasar O sea, le vamos a dar hasta el carne de identidad Vamos niño Bueno, más que intentarlo yo diría que la han vuelto a conseguir, ¿no? He renacido gracias a vosotros, hermanos Mirad alrededor Los orcos que tomaron esta ciudad Este es nuestro ejército Ni de Sauron, ni del Rey Brujo La dominación de esos opresores Ha acabado Los acólitos de Zoga no han parado Un Negromante nunca está del todo muerto La arena está atestada de Uruks muertos durante el asedio Un ejército en ciernes Ah, vale, era live Estaba, vale Estaba aquí mirando porque pensaba que era destrozar el tótem Desde arriba, pero no Bueno, ha quedado claro, ¿no? A ver Vamos por partes Vamos a ver Vamos a ver Porque esto va a ser entretenido, ¿eh? Cuanto menos ¿Por qué? Porque son muchos arqueros, ¿vale? Dos Bueno Como veis Son gente que se explica muy bien ¿Eh? No queda Nada en duda Todo muy bien explicadito Vamos a hacer una cosa Vamos a Si me dejan moverme Venga Un poquito de fuego para todos Ese se ha liberado porque estaba haciendo la habilidad Y cuando me mataste Que me alzaría una y otra vez Bueno Y sin embargo aquí estás Intentando acabar conmigo una vez más En vano Que hombre más simple eres Bueno No me ocultes Me gusta la simpleza Vale Aquí se ha complicado mucho la cosa Ya tenemos aquí todos Así que vamos a hacer lo de siempre Les atraemos hacia un punto Madre mía Y nos vamos hacia otro Así como el que no quiere la cosa Mira Venimos aquí Y antes de que reaccionen El tirón Me da tiempo y lo sabes, ¿no? Sí Bueno Ya está Me llevo un flechazo y de gratis Bueno Lo importante es quitarnos las torres Ya veremos como vamos bajando El resto de cosas ¿Aguanta? No aguanto Lo que ha aguantado es el leñazo que me ha dado A mí es que me queda todo claro Lo que dice esta gente ¿Sabes? Bueno Se complica la cosa El veneno no ayuda Vamos a pillar algo de vida Vale Bueno La cosa va a ser la siguiente Como veo que tenemos Mucho para coger de flechas Vamos a hacer una limpieza aquí Así Como que no queda cosa Vale Del tirón Venga Una limpia Nos queda menos Vale Vamos a ver Tengo una habilidad que hace que recupere Vamos a ir a la de arriba Porque esto no va a ser fácil A estos solitarios los vamos a dejar para luego Y como vemos aquí Hacemos una de Y me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo y lo sabes Venga Perfecto Uno menos Vamos a por el De aquí arriba A ver Misma operación Asesinamos a todos los que podamos A este lo brutalizamos Para ver si alguno huye De los que queden Que va a ser que no Pero no hay problema Vía despejada Vale Ya tenemos otro tótem Venga A correr chavales Querer reventar la cabeza No Pues esto no huye Vale Y los Es que los revive El problema es que si los mato Todos los revive Con lo cual No nos interesa Vale Y tenemos Uno Dos Tres Pues esto ya está Venga Vamos a por este Este va a ser más complicado Vamos a traer a mucha gente Pero no hay problema No hay problema Vamos Aquí vamos a llamar a la ayuda Ahí tenemos distracción Vale Le esquivamos Haciendo la La habilidad Venga Yo también me quemo También os lo digo Lo que no quiero Es que me de con el veneno Si lo consigo destrozar Antes de que me de con el veneno Sería estupendo Oh no Madre mía ¿Ves? Es que entre el fuego Los otros El veneno Y demás Vale Tenemos que darle un último golpe Un último golpe Como sea Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Esquivamos Y prendemos fuego a todos Está aquí el colega Con razón me ha bajado Tan rápido la vida Es que estaba aquí el amigo Que no vea ¿Sabes? Vale Vamos a por el totem Del centro Así como que no quiere la cosa Y solo nos queda uno Ahora ¿Otro más? Si, si Ya Ya voy entendiendo yo Lo vuestro ¿Sabes? ¿Y este? Vale Las trampitas Las trampitas Vamos a ir a por los que teníamos Por fuera Solitarios Que ya no quedará Ninguno ¡Ojo! ¿Y este dónde ha salido? ¿Otro? Bueno Por y tan mal ¿No? ¿Cómo ocurre? Salta aquí Vale Vamos a empezar ¡Madre mía! ¡Cómo vuelan las flechas! ¡Loco! ¡Qué de gente! Yo no tenía una habilidad Que era tirar Una flecha de fuego O algo así Bueno Vamos a ir bajando aquí La cantidad de gente Sobre todo arqueros Tenemos un enemigo Como un ¿Y tú? Crack Salta aquí Anda Vale Si les arrastro Hacia la otra punta Que va a ser Lo más lógico Vamos a ver Este Sufre daño Otro tolai De estos que hablan mucho Vale Que te va a tragatar Muchacho Bocadiza Vale Uf Esa flechita Esa lancita Era del zoho ¿Sabes? Bueno Aquí hay que montar Una estrategia Y es Lo que hemos hecho Hasta antes O sea Hasta ahora No hasta antes Vamos aquí Matando gente Esos Esos Arqueros Vale Yo creo que ya Pillamos Perfecto Yo creo que ahora ya sí Ahora ya la tengo sola Ay Madre mía No sé yo el mayor Estatera aquí De Mordor ¿No? Vale Pues vamos a por el señor Zog Vale Vamos a plantear Cómo hacemos esto ¿Ha desaparecido todo el mundo? ¿Se ha quedado el solo? ¿En serio? Tú solo vas a pillar Y lo sabes ¿No? No puedo saltar sobre él No puedo saltar sobre él Ojo como esquiva ¿Eh? Como esquiva Colega ¿No lo entiendes verdad? No Los muertos No están muertos Solo están esperando Que alguien los escuche Que responda a su llamada Cuando acabemos contigo Todos volveremos a levantarnos Vale Vale O sea que vamos a ver Es inflamable O sea que le vamos a dar fuego Por todas partes Le vamos a dar con el arco Las ejecuciones le afectan Así que perfecto ¿No? Así que va a pillar por todos lados Mira Vamos a empezar Vale No podemos treparnos Lo importante es que no nos dé Con las lanzas venenosas Vale Vamos a escondernos De esas De esas lancitas venenosas Que tiene Venga vale La primera es la frente Ahí Ahí he brincado un poco yo ¿Eh? También os lo digo Una ratilla de esas presumidas Que aparecen por el campo ¡No! ¡Ojo! ¿Hola? ¿Desde dónde? ¿What? Si no sabe ni dónde estoy ¡Crack! Vale Ya hemos subido la vida Suficiente No sabe dónde estoy ¡Vamos niño! Te acabo de clavar un cuchillito Donde tú sabes Yo también Sé tirar Cosas de esas Incluso Me tendría que poner Vamos a hacer un cambio Porque claro Ahora realmente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Personaje En las dagas Y no sé si las tengo aprendidas Me parece que no lo tengo aprendido Bueno Era simplemente poner las rectas Pero aún no lo he aprendido Así que nada Vale Necesito recuperar un poquito de vida Y no sé cómo La verdad Sí Mira, mira Mira mi alianza Crack ¿Te mola mi alianza? Yo también sé Lanzar cosas Eso no te lo esperabas tú ¿Eh? ¿Lanzamos cosas O no lanzamos cosas? Venga ¿Qué? Crack Vamos a por más Pues todas las que te revivan Sinceramente Pero eh Ni tan mal Vamos Tienes Lo que viene a ser Un hirito de vida No, 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 no Esto ya lo hemos hecho No Ojo ¿Qué me ha dado? Esquivamos Esquivamos Vamos Remátalo ya Ahí lo tienes Por un momento He pensado que Que pillaba ¿Eh? Pues ahí te vamos a dar la razón Mira que hojazos Ahí rojazos teníamos ¿Eh? Loco Bueno Punta habilidad conseguido Misión que cumplimos Vamos allá Vamos allá Vamos a ver el inventario ¿No? A ver que anillito nos ha dado Almena este Nivel 43 Mucho mejor Mucho mejor Recluta un orgo De la tribu mística De nivel 55 Superior Bueno Eso realmente Hasta que no nos salgan De nivel 55 Superior No podemos hacer nada Vamos a ver las misiones Bueno Personaje Ya no sé ni que subirme No sé ni que subirme Pero bueno Iré desbloqueando Boco a poco Mira Teníamos aquí Las dagas Que me hacía falta Ahora Con rapidez Venga Pues aprendemos Las dagas Con rapidez Aunque nos dejamos Puestas las otras Vale Y así Para estas ocasiones Ya lo tenemos Misiones 90% Así que la activamos Y hacemos un viaje rápido ¿No? Venga Nos vemos ahora Bueno Ahora sí He tenido un problemilla Con la carga Y demás Y mientras que tenía El problema Y he dicho Bueno Son 15 minutos Voy a hacer la misión Con cinemáticas Con todo Se nos va a ir el video Bastante largo Así que he decidido Dejarlo aquí Sí De esta manera Lo vamos a dejar aquí Y ya en el próximo Directamente Hacemos la última misión Porque seguramente Que cinemáticas Será bastante larga La cosa Y bueno Por si acaso Por si acaso Lo dejamos aquí Y en el próximo Más Adiós Chau chau